El 14 de enero se cumplen dos años de la presidencia de Yamateí. Es como si estuviéramos hablando de un evento deportivo, estamos a medio tiempo de su presidencia. Y yo la calificaría como una goleada al suelo, en términos futbolísticos. Prácticamente nada de lo que se ofreció y prometió se ha cumplido. Y no solo eso, peor aún, se han hecho cosas totalmente contrarias a esas ofertas y promesas que han llevado al país prácticamente a tener un Estado muy cuestionado. No solo por la población misma, son los más importantes. Todo está fracasando, los servicios son de pésima calidad. Pero también a nivel internacional, la imagen del país se ha consolidado como un país gobernado por mafias, por personas corruptas, que dedican su tiempo a hacer negocios y no a mejorar. Lo que deberían, que es lo que está exigiendo la población, mejores servicios de calidad, mejores políticas de inclusión que combatan la pobreza, la violencia, la desigualdad. Somos todavía el país más rezagado en tasa de vacunación a nivel de América Latina, último lugar. Y mi mensaje, seamos más activos, seamos más participativos, propongamos más, también manifestemos más fuertemente, que lo que no estamos de acuerdo, que le hace un daño tremendo a la pobreza. Entonces yo diría que, lamentablemente, otra vez, el pueblo sale goleado, que no estoy muy bien frente a la presidencia de la Norte. Si vamos a una revisión sector por sector, lo que vemos es un equipo de gobierno concentrado, en la televisión, en hacer negocios, y abandonando todas las tareas. Gracias.